Pues nos ha encantado esta reseña que ha hecho Javier Calle de UZ del Pueblo, de Pepe Villuela. Quería preguntarte sobre tu disco. Las raíces folk, que suenan en él, lo veo cierta similitud con la música irlandesa. ¿De dónde habéis cogido la esencia, las bases? Bueno, pues sobre todo hay mucha presencia de folk y uscaldún, ¿no? Pues ya desde el primer disco hemos tocado desde fandangos, también espatadanchas. Entonces tratamos de mantener esas formas musicales y a veces expandirlas, a veces mezclarlas o ponerles letra. Hace dos años se presentaron Tansugueiras al Benidorm Fest, que es la previa para el Festival de Eurovisión. Se hace rabia el plazo, pero no sé si habéis presentado algo, teniendo en cuenta que además hay muchos países en Europa, fundamentalmente, en los cuales el folk es una música que forma parte de sus raíces y que en muchas ocasiones suele estar bastante bien votada, al menos por unos cuantos países. Cuéntame al respecto. Pues no, en esta ocasión la verdad es que no nos hemos presentado. Hemos presentado en otras ocasiones, por ejemplo, para el Festival de Ortigueira, pero en este caso no lo hemos hecho en este caso. ¿Pero Eurovisión entra en vuestros planes en algún momento? De momento yo creo que no, pero bueno, nunca digas nunca. Yo he visto muchos concursos de música celta, tanto franceses, como irlandeses, como vascos, y algunos bretones. En este tema, en Sarracabeche, ¿habéis cogido canciones antiguas con solo en hacer ellos recuperarlas y ponerle vuestro toque? Perdóneme usted, no se inventa el nombre del grupo. Sarracabeche no. Es el álbum. No, Sarrabete, no Sarracabeche. Bueno, pues mira, respecto a la pregunta que me hacías, sí que intentamos a veces, o sea, no es una labor de recuperación, digamos, como tal, de melodías o de letras antiguas, pero en alguna ocasión sí que jugamos con melodías ya tradicionales y les ponemos letra. Pero en general este disco es muy de composiciones originales. Esta es tu primera entrevista en televisión. ¿Has dormido bien esta noche? Más o menos, más o menos. ¿Tenías miedo a la cámara? ¿Nos tenías miedo a nosotros? ¿Tenías miedo a todo? No, a la cámara no, porque tengo un poco de costumbre ya de grabarme para hacer cosas en Instagram y estas cosillas, aunque he de decir que venía un poquitín nervioso respecto a lo que me iba a encontrar, pero vamos, he estado encantado. Porque eres el único que he entrevistado, que cuando le estoy grabando y está hablando con alguien, mira la cámara, el único has sido tú. Vaya, pues mira, a ver si te confiamos. Dale, te toca. ¿Qué piensas hacer si este disco triunfa, llega a la gente, que es lo más importante, llegar a la gente, que la gente entienda vuestro punto de vista, vuestro trabajo? ¿Tenéis algo en proyecto, como festivales grandes, el nuevo disco, vais haciendo más letras? A ver, desde luego, cada disco es una cantidad de trabajo enorme, entonces lo que estamos centrados es sobre todo en presentarlo, en que funcione y en divulgarlo lo máximo posible, con lo cual de momento los planes futuros se quedan para el futuro y bueno, desde luego que si triunfa muchísimo, pues probablemente sigamos un poco con esta senda, esta estela y nuestro estilo particular. Cuando uno se encarga de tantas cosas en un proyecto musical o de la índole que fuere, al final, si acierta que bien, pero si falla, me refiero a si el público no se queda con lo que realmente queríamos que se quedase, si no consigues al final que lo que tú intentabas mostrar llegue como quieres o crees que tiene que llegar, ¿cómo lo vemos esto? No pasa nada, no pasa nada porque yo me quedo con el trabajo hecho, con el tiempo disfrutado, porque a pesar de que hay algunas partes de este trabajo que pueden ser un poco tediosas, lo podríamos llamar, ¿cuáles son las tediosas? Sobre todo el tema de gestión, gestionar, yo prefiero estar un poco en la parte creativa, sobre todo, entonces no pasaría nada, se sigue intentando y ya está, no hay problema. ¿La parte creativa, cuáles son tus plataformas favoritas, SoundCloud, YouTube y dónde ves tú que reconocen más tu trabajo? Por ejemplo, ¿en qué país? Porque ahora con esas plataformas puedes ver en qué países te escuchan, todo. Pues la verdad es que de momento, respecto a Sarrabete, tenemos bastante, sobre todo aquí en la península ibérica, obviamente, hay algo en Francia que está viendo en Spotify for Artists y bueno, creo que Spotify es un buen medio, aunque bueno, luego económicamente rente lo que rente, pero desde luego como medio de difusiones es muy bueno y también YouTube, aunque quizás no tanto para los grupos, pero creo que también es un buen medio en general. Te recomiendo SoundCloud, también me funciona muy bien y podrás ver cuántas veces te escuchan y cuántas veces. Tomo nota. ¿Qué digo yo? Que al final, cuando uno tiene un producto, como es vuestro caso, un disco en el mercado, supongo que estáis preparados para que pasen muchas cosas, pero el pulso en los conciertos es fundamental, porque ahí es donde ves si a la gente esta canción le gusta más, le gusta menos, que es lo que sucede. ¿Hasta el momento hay favoritas de estas que dices, esta sí que nos va a acompañar siempre? Yo creo que hay algunas que ya venimos manteniendo desde el primer disco y desde luego hemos hecho dos o tres temas bastante, a mi modo de ver, memorables y que hemos comprobado que funcionan bastante bien en directo hasta ahora y seguro que están, como por ejemplo el single que acabamos de sacar, que es Non Galdugaites Ken, del cual hemos autoproducido también el videoclip y que os invito a que veáis a todo el mundo. ¿Dónde está? En YouTube. Perfecto. En nuestro canal, Sarra Bete. De todos los conciertos que habéis hecho en directo, ¿cuál es el que más os ha llenado o más habéis conectado con el público o haber recibido su calor? Pues recuerdo uno, hace poquito este verano, en Le Keiti o en la iglesia, que a pesar de que el sonido en una iglesia para este tipo de formaciones no es lo más cómodo ni para el público ni para uno ahí dentro del escenario, la verdad es que nos recibieron con mucho calor, ¿no? Las ovaciones, cuando uno está en el escenario, notas la diferencia de cuando el público está conectado verdaderamente o cuando está un poco, bueno, pues a su bola. Oye, que me he quedado en blanco de repente y esto no me pasa nunca, porque al final, claro, hay que tener en cuenta que yo tengo que escuchar lo que dice Fer, pero a veces digo, va, yo iba a ir por ahí. Próximas fechas que tenéis preparadas. Pues de momento tenemos, obviamente, la presentación del disco el 10 de noviembre en el Teatro Campos Elíseos a las 8 y media, también tendremos un concierto en Zaragoza el 26 de noviembre, si no recuerdo mal, domingo, y también tenemos en el Aichina Folk este año el 15 de diciembre. ¿Y prefieres un concierto en teatro o en un sitio en el que el público está de pie, incluso puede tener algo de bebida en la mano y está como más dispuesto a pasárselo de otra manera? Yo creo que eso depende de la agrupación y depende también del repertorio que tengas, ¿no? Entonces es verdad que Sarrabete está un poco, bueno, tiene algunos temas que pueden ser animados y bailables, pero en general creo que encaja mejor en los teatros y en un ambiente recogido donde se pueda escuchar con atención. Y no, hombre, si eres una masa ahí enorme. Bueno, también, también, ¿por qué no? En un campo de alcohol. Sí, ¿por qué no? En el cual conectes y te sientas ahí, te vengas arriba. Bueno, de momento no hemos tocado en estadios, pero bueno, todo se andará, todo se andará. Nos toca irnos a Wilbur. ¿A ti te gusta Wilbur? Me encanta. ¿A ti? A mí, pues sí. Sí, pero ¿sabes quién es? No, pero sí. Entonces, ¿por qué dices que sí? No, pero ¿y por qué te encanta? Porque lo fui a ver, me pareció gracioso, conectaba muy bien con la gente, actuaba todo el mundo y lo pasamos muy bien. Pues antes de ir a verlo, te dejo que le hagas una pregunta a Pablo. Para que veas lo bueno que soy, como su apellido. Bien. ¿Por qué te gusta tanto Zaragoza? ¿Por qué me gusta? Bueno, pues, a ver, hay una conexión, obviamente, pero creo que tiene un montón de cosas que visitar y, bueno, también tiene alguna parte un poco no tan buena. A veces a mí me parece que eso es demasiado grande, ¿no? A mí las ciudades grandes me gustan para visitar, ¿no? Pero, pero, bueno, y pues, ¿por qué salir de allí? ¿Qué le voy a hacer? Wilbur, ¿estás preparado? Sí. Pues te vemos. A ver qué es lo que cuenta Javi. Tú, Fer, ya nos has dicho lo que te parece, así que, por favor, cae allá. Aquí veis a Wilbur, este cómico, o mejor dicho, este payaso, que abandonó sus dotes como gimnasta para hacer reír a la gente. Así que no es raro ver en sus espectáculos, como este, piensa en Wilbur, pues, acrobacias, estiramientos, humor, risas, e ingenuidad de una persona que quiere cachondearse de la vida con quienes le acompañan, ¿no? Su aparición en la televisión le ha dado una popularidad más generalista, pero las redes sociales y sus numerosos seguidores hacen que allá por donde va, pues, 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 llene, ¿no? Así, con un patio de butacas repleto es más fácil contagiarse de la risa, aunque ésta no sea tan plena como lo que aparenta, ¿no? Wilbur ofrece un show eficiente y activo, pero, por momentos, un poco lacio y fofo, ¿no? Sin duda, Wilbur tiene la experiencia de haber recorrido distintos países donde tienen diferentes sentidos del humor que el nuestro y sabe que este espectáculo tiene mucho margen de mejora, ¿no? No obstante, como digo, es virtuoso, honrado y afable, ¿no? Consigue lo que persigue y lo hace de una manera pueril y cándida, ¿no? Y eso es un plus, ¿no? En un mundo que es un poco granuja y tunante, ¿no? Me gustó y disfruté, pero, como digo, estoy seguro que cuanto más esté encima de un escenario, más va a progresar, ¿no? Sabrá buscar el equilibrio entre la coracia y la gracia, entre la controsión y la disposición. Wilbur no es de los que se deje apocar por el viento en contra, ¿no? Es un luchador que sabe desarrollarse y, como tal, se viste en el escenario, ¿no? No tengo dudas que el próximo show que monte será más vistoso, con más armonía, cadencia y equilibrio, ¿no? Mientras, disfrutemos de esta manera de pensar que ofrece en el escenario. Piensa en Víctor, piensa en Wilbur. ¡Hola! Bueno, hola, gente. Mi nombre es Wilbur. Y, bueno, es que no me he traído mi micro y me lo ha dejado un tío con un caborro así. Y si me ocurría, me lo he tenido que pegar, ¿vale? Igual se me dio un poco de las manos. Pero mira, no se mueve, tío. No se mueve. Ya, pero funciona, digo. Pero bueno, pues... Como he dicho, mi nombre es Wilbur. Hola, ¿qué tal? Soy Miren de Miguel y mando un saludo a los amigos de la visita. Y quiero felicitar a la visita por todos los años cumplidos. Caixo, soy Norberto, de Baskonia, Mendeitaldea, de Basauri. Y estoy en este paradisíaco lugar que es el corazón de Gorbea, Áraba. Y quiero mandar un saludo muy afectuoso a la gente, a los amigos de la visita. Hola, soy Enrique, Enrique Tate, y mando un saludo a todos los amigos de la visita. Y quiero felicitar a este programa, a la visita, por todos los años que han cumplido.